Recientemente se conformó la Brigada de Monitoreo de San Vito, la cual forma parte del proyecto Conservando la Biodiversidad a través de la gestión sostenible en los paisajes de producción en Costa Rica. La creación de esta brigada es una oportunidad para las personas de la comunidad que desean conocer y proteger la gran biodiversidad que tienen en la zona. La Brigada de Monitoreo de San Vito nace en el Seno del Correor Biológico Amistosa y bajo el visto bueno del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, con la guía de Jorge Picado Barbosa, biólogo del proyecto Paisajes Productivos Minae G. Penut. Además, cuenta con el apoyo de la Asociación Ambiental Finca Cántaros ONG, dedicada a la educación ambiental en San Vito de Cotubrús, donde esperan tener más aliados que se involucren con el futuro cercano. Entre los objetivos de la brigada está en el apoyar iniciativas, proyectos y programas que trabajen por la conservación, protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible en el área de conservación, la amistad pacífico. También fortalecer y colaborar con la educación y concientización ambiental en las comunidades. Asimismo, activamente participar como voluntarios en procesos y proyectos propuestos por el ACLPE. Sumado a ello, el fortalecer un sistema de alerta temprana sobre cambios en la vida silvestre y generar información para la oportuna implementación de acciones de conservación y utilizar el conocimiento adquirido para complementar las actividades productivas a través del turismo rural.